Mi amor, mi hermoso hijo, mi pequeño, el amor de mi vida, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿No me trajo a mi hijo? ¿Por qué no me trajo a mi hijo? ¿Por qué no me trajo a mi hijo, señora? ¿Dónde está mi hijo? Querida, querida, ¿ya regresé? Mira, te traje esto, madre. Ay, ¿trajiste budín de arroz para mí? Mira, son delicias turcas, tus favoritas, tostadas al horno. Prueba una, ¿sí? Eso. Tienes que masticarla. Señora, ¿por qué no me trajo a mi hijo? Tienes que masticarlo, ¿de acuerdo, madre? ¿Te gusta? Respóndame. ¡Zanille! Despacio, mastícalo. Señora, no me va a responder. Diga, señora. Lleva esto a mi habitación. Tómalo y coloca un plato con estos dulces. Dale uno cada día a mi madre. Tú también puedes comerlos. Gracias, señora. ¿Te gusta? Está bien, pero mastícalo. Señora, no va a responder mi hermosa madre. Puedo ver a mi hijo. Mastícalo. ¿Te gusta? Mi querida madre. Despacio. Madre, madre, ¿dónde está mi hijo? ¿Me lo puede decir? Despacio, madre. No te lo pases. Se lo ruego. ¿Dónde está mi hijo, señora? ¿Te gusta? Mastícalo. ¡No va a responderme! ¿Dónde lo tiene? Está bien, madre, no pasa nada. Tranquiliza. Silencio, silencio. Está bien, madre, tranquila, tranquila. A tu habitación. Ve a tu habitación. Silencio, 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 silencio. Está bien, tranquila. Ya pasó, querida. ¿Te gusta mucho? Es delicioso, ¿verdad? Mi querida madre. Ay, madre, se lo suplico. Necesito ver a mi hijo, ya no lo soporto. Fuiste capaz de llevarte a tu hijo de aquí, ¿cierto? ¿Qué pretendías hacer? ¿Con estas joyas pretendías comprar una nueva vida en Estambul? ¿Chilma se reuniría contigo? Ay. Madre, me arrepiento. No sé cómo pude hacerlo. Hice todo lo que pude para apoyarte, ¿sabes? Le dije a Demir que confié. Que no cometerías los mismos errores que abriera la puerta. Y me escuchó. Pero tú, en cambio, tomaste todo lo que pudiste como si fueras una ladrona y te fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Las joyas eran tuyas. Si querías, podías tirarlas, venderlas o regalarlas. ¿Qué pensaste? ¿Creíste que nos lastimarías con esto? ¿No te dije una y otra vez que tenías que recapacitar? Ahora enfrentarás las consecuencias. Madre, estoy arrepentida. Estoy muy arrepentida. En adelante no creeré en nada de lo que me digas, ¿sabes? Madre, perdóneme. Ya no lo soporto. Tengo que ver a Aznaz. No soporto esto. Por favor, dígale a su hijo que no me haga esto. Mientras te llevabas todo lo que podías, ¿por qué no te preocupaste al saber que estaba en el hospital? ¿Por qué no preguntaste qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿A dónde se la llevan? Déjame decírtelo. Ese hombre a quien tanto quieres me disparó. Él me disparó. Casi me muero. Me operaron, por eso estaba en el hospital. Por culpa de ese tal Gilmaz. Suleija, ya no tengo más palabras para decirte. No creas que haré algo más por ti. No creas que sí. No creas que esté conveniente. ¡Ay! ¡Ay no, estoy seguro! CC por Antarctica Films Argentina